Sé que tienes tiempo sin subir el video y de verdad, tenía mucho tiempo y ya ni recuerdo cómo se hace esto. He vuelto con otra reseña y esta les traigo un libro venezolano llamado La Trepadora de Romulo Gallegos. La Trepadora es un libro escrito por Romulo Gallegos. Romulo Gallegos fue periodista y presidente y también fue escritor. Uno de los escritores a la altura de las obras de Miguel Otero Silva. Historias ambientadas en pueblos rurales donde se ve la cruda verdad sobre lo que pasaba en la época. En tiempos de guerra o posguerra creaba historias tan realistas y posibles y llenas de belleza. La Trepadora. Cuando comencé a leer esta novela pensé que era una mujer que le quitaba a los hombres a otras mujeres y algo así. Y estaba totalmente equivocado. Este libro se divide en tres partes. Conocemos a nuestro protagonista, Hilario Guanipa. Hilario Guanipa es un personaje muy completo ya que lo vamos conociendo desde que es niño y vamos viendo las cosas que forjaron su carácter cuando es adulto. Sufre distintas cosas en cuanto a familia, cosas que escapan de sus manos y cosas que están en sus manos. A medida de eso vamos conociendo a nuestra segunda protagonista que es Adelaida Salcedo. Es una mujer muy tranquila, muy sumisa y muy tímida además. El libro se va desarrollando poco a poco y vamos viendo cómo es digno de este tipo de libros. Revelaciones familiares, conflictos, poder, avaricia y sobre todo decisiones muy drásticas, por así decirlo. Vemos peleas, sangre y muchas discusiones. La trepadora es un libro clásico de Venezuela, mi país, y que la compartirlo con ustedes. Este libro tardé, a pesar de lo corto que se ve, tardé dos meses en leerlo porque... La letra es extremadamente pequeña y me iba a quedar casi ciego si lo leía muy rápido. Si he de calificarlo le daría tres estrellas y media ya que el principio del libro es un poco pesado, pero entretenido a su medida de que no pasan cosas extremas, sino que es el desarrollo de los personajes. Y de la mitad hacia adelante, hasta el final, el estilo de escritura o del desarrollo de la misma historia cambia y cambia a mejor. Se ve todo que pasa más rápido y se ve como que mucha más emoción en el libro de lo que se veía al principio. Si alguno de ustedes lo ha leído, por favor coméntenlo. Y si se atreverían a leerlo, pues díganmelo. Y esto es todo, nos vemos en una próxima reseña y adiós. Gracias.